¡Suscríbete al canal! Las películas de terror, para aquel que no lo sepa, son películas que se dividen en diferentes capítulos, en algunas películas hay una trama central que une estos capítulos, como veréis en este vídeo, y en otros no, en otros simplemente son una película que tiene tres capítulos, cada uno independiente y punto. Pero hay películas que utilizan un hilo conductor para todos los capítulos, pero cada capítulo obviamente pues trata su propio tema y ya está. Así que vamos a hablar de varias antologías de terror, algunas de ellas hemos hablado ya en este canal, otras todavía no, así que si podéis descubrir algunas de estas películas y os gustan las antologías de terror, pues adelante, disfrutar del vídeo. Sin más, vamos con antologías en el cine de terror. ¡Comenzamos! Pues de la primera película de antología que vamos a hablar, se trata de Night of Horror, Nightmare Radio. Es del año 2019 y podemos encontrar trabajos de los directores Nicolás Onetti, Luciano Onetti, Sergio Morcillo, Pablo Pastor, Joshua Long, Jason Bognacki, Adam O'Brien, Matt Richards, A.J. Brions y Oliver Park. Duran 94 minutos y el hilo conductor es Rod, que presenta un programa de radio dedicado a historias de terror, hasta que de pronto comienza a recibir llamadas extrañas de un niño que pide desesperadamente ayuda. Al principio, Rod piensa que esto es solamente un chiste de mal gusto hasta que descubre que no, que no es así. Estas llamadas esconden un oscuro secreto. Bienvenido a Nightmare Radio. La siguiente es Cat's Eye o Los ojos del gato, del año 1985. La dirige Lewis Tick y el guión corre a cargo de Stephen King con música del gran Alan Silvestri. En el reparto encontramos a Drew Barrymore, James Woods, Alan King, Kenneth McGillan, entre muchos otros. Esta película cuenta tres historias, todas unidas por un gato. Twitter's Inc. relata la historia de un hombre que intenta dejar de fumar. The Let's nos habla de una peligrosa apuesta. Y la tercera historia, general, habla sobre que el único que puede salvar la vida de una niña de un duende diabólico es el gato, que además es el hilo conductor de la peli. Chillerama es una antología de comedia de terror del año 2011 que consta de cuatro historias que tienen lugar en un autocine donde se representan películas de monstruos. Cada segmento es un homenaje a un género y estilo diferente. La primera es Whatzilla y fue dirigida y escrita por Adam Rifkin, que parodia las películas de monstruos de 1950. Trata de un chico que va a buscar un banco de esperma cuando de pronto se crea un esperma enorme que ataca toda Nueva York. El segundo segmento es I Was A Teenage Werber y fue dirigido y escrito por Tim Sullivan, que parodia a películas como Rebelde sin Causa, Grease o The Lost Boys. Está ambientada en el año 1962 y narra como un chico muy tímido conoce a otros chicos también tímidos que cuando se despiertan se transforman en osos de cuero. El tercer segmento se llama El diario de Anne Frankenstein y fue dirigida y escrita por Adam Grimm, el creador de Hatchet. Y parodia como no Frankenstein y el diario de Anne Frank. Fue rodada en blanco y negro y se centra nada menos que en Hitler. Y como trata de crear una máquina asesina perfecta para ganar la guerra. Joel Moore interpreta el personaje protagonista, quien al no saber alemán habla mediante un lenguaje muy confuso, aunque eso sí, subtitulado. El último segmento es Zombie Movie, una parodia de las películas de zombies de los 70 y 80 y fue dirigido y escrito por Joe Lynch. Todos los segmentos están unidos por un trabajador del cine en estado de ebriedad que desentierra el cuerpo de su difunta esposa para practicarle sexo oral. Solo para que ella se convierta en un zombie y le muerda sus genitales, causando que se convierta lentamente en un zombie entre segmentos mientras trabaja. Está guay eso de desenterrar un cadáver y hacerle sexo oral. ¿Qué cojones? Creepshow es una antología de comedia de terror estadounidense del 1982, está dirigida por George Romero y escrita por Stephen King. Lo que hace de esta película su debut como guionista. El reparto de la película incluye a Hal Holbrook, Adrienne Barbeau, Fritz Weaver, Leslie Nielsen, Ted Danson y Egg Marshall. Así como el propio King, cuyo debut como actor se produjo un año antes en la película de George Romero, Knight Riders. La película consta de cinco cuentos. El día del padre, la muerte solitaria de Jordi Beryl, basada en el cuento de King Witch, algo que te ayude, la caja y se están acercando a ti. Dos de estas historias fueron adaptadas de los cuentos de King, con la película terminada por escenas de prólogo y epílogo con un niño llamado Billy, que este niño por cierto fue interpretado por el hijo de King, Joe, quien es castigado por su padre abusivo por leer cómics de terror. La película es un homenaje clarísimo a los cómics de terror de la década de los 50, como Tales from the Crip, The Vault of Horror y The Haunt of Fear, de los que ya hablamos en un retro. La película ganó 21 millones de dólares aproximadamente en Estados Unidos. Una secuela, Crip Show 2, fue lanzada en 1987 y una vez más se basó en los cuentos de Stephen King, con un guión del director de Crip Show, George Romero. La película contenía solo tres historias de terror debido a restricciones presupuestarias, en comparación de las cinco que contenía la historia original. Después hubo otra secuela, Crip Show 3, sin la participación de Stephen King, George Romero o cualquier persona involucrada en la producción de las anteriores películas. Fue lanzada directamente en Nidium 2007, aunque se terminó su rodaje en 2006. En su mayoría tuvo críticas negativas. Esta película, de una manera similar al Crip Show original, presentó cinco historias de terror cortas y de comedia oscura. Este Crip Show también cuenta con una serie de televisión estrenada en 2019 y un especial animado de este mismo año. La most fun you'll ever have being scared. Got you! But whatever you do, don't take your time. Because the scares come twice as quickly in... I beat you! Creep Show 2. Check out the brain. Creep Show 2. Death of Night es una antología de terror británica de 1945 realizada por Ealing Studios. Los segmentos individuales fueron dirigidos por Alberto Cavalcanti, Charles Cripton, Basil de Arden y Robert Hammer. Está protagonizada por Mervyn Jones, Googie Widers, Sally and Who Hopes y Michael Redgrave. Las historias son... Secuencia de encuadre, dirigida por Basil de Arden, en la que un conductor de coche fúnebre es el protagonista. Esta historia está basada en The Bus Conductor, de E.F. Benson, publicado en The Palmall Magazine en 1906. Después tenemos La Fiesta de Navidad, dirigida por Alberto Cavalcanti, adaptación del cuento de Angus McFile del mismo título. Después tenemos El Espejo Embrujado, dirigida por Robert Hammer, del cuento o de la historia de John Vines. Y La Historia del Golfista, dirigida por Charles Cripton, que está basada en la historia del fantasma sin experiencia de H.G. Wells. Por último, tenemos El Muñeco del Ventrílocuo, dirigida por Alberto Cavalcanti, a través de un relato de John Vines. Justamente, el segmento más recordado de esta película es esa historia final del ventrílocuo. Death of Night se destaca de las películas británicas de la década de 1940, cuando allí se producían pocas películas de terror. Las películas de terror habían sido prohibidas en Gran Bretaña durante la guerra. Influyó también en las posteriores películas británicas de este mismo género. Ambas historias de John Vines se reciclaron para películas posteriores y el episodio ficticio del ventrílocuo poseído se adaptó al episodio piloto de la serie de radio de CBS Escape. Vamos con Due Ochi Diabolichi de 1990, también conocida como Two Evil Eyes o Los Ojos del Diablo. Antología de terror ítaloamericana, escrita y dirigida por George Romero y Darío Argento. Los dos cineastas ya habían trabajado juntos anteriormente en la inmensamente popular Down of the Dead de 1978. La película se divide en dos cuentos separados, ambos basados en gran parte de la obra de Edgar Allan Poe. Los hechos, en el caso de Valdemar, dirigida por Romero y protagonizada por Adrienne Barbot, que muestra su tradicional mezcla de horror con comentario social, y El Gato Negro, dirigida por Argento y protagonizada por Harvey Keitel, que fusiona varias referencias de Poe en una nueva narrativa. Ambos cuentos fueron filmados y tienen lugar en la Pittsburgh contemporánea. Ghost Stories es una película de terror británica de 2017, escrita y dirigida por Jeremy Dyson y Andy Neiman, basada en su obra de teatro del 2010 del mismo nombre. Está protagonizada por Neiman repitiendo su papel en la obra, como un hombre dedicado a desacreditar a los psíquicos fraudulentos, que tiene la tarea de resolver tres eventos paranormales inexplicables. Paul Whitehouse, Alex Lauter y Martin Freeman coprotagonizan como los individuos que dan fe a los encuentros sobrenaturales. Otra vez Italia, ahora hablamos de Y Trevolti de la Paura, de 1963, más conocida como Black Sabbath o Las Tres Caras del Miedo. Es una antología de terror dirigida por Mario Bava. La película se centra en tres cuentos separados que presenta Boris Karloff. El primero, titulado El Teléfono, involucra a Rossi, quien continuamente recibe llamadas telefónicas amenazantes de un acosador invisible. El segundo es El Gurdulak, donde un hombre llamado Gorka, que es el propio Karloff, regresa con su familia después de afirmar haber matado a un Gurdulak, una criatura no muerta que ataca a aquellos que una vez había amado. La tercera historia, La Gota de Agua, se centra en Helen Corey, una enfermera que roba un anillo de un cadáver que se está preparando para el entierro y se ve perseguida por el dueño original del anillo después de llegar a casa. Al ser una película de terror de bajo presupuesto, con múltiples historias, un elenco internacional y respaldo financiero extranjero, Black Sabbath sigue numerosas tendencias de las producciones cinematográficas italianas de la década de los 60. La película se atribuye a varios escritores, pero se basa predominantemente en varias fuentes no acreditadas y se realizaron cambios en el guión después de que comenzó la filmación. La American International Pictures y Tetra Sound Corporation sugirieron cambios en baba durante el rodaje para que la película fuera aceptable para todo el público estadounidense. Esta versión cambió muchísimo a la trama del teléfono, dándole un elemento sobrenatural y eliminando todas las referencias al lesbianismo y a la prostitución. Black Sabbath fue un fracaso comercial tras su lanzamiento en Italia y se desempeñó por debajo de las expectativas en Estados Unidos. Black Sabbath fue un fracaso comercial que se llama El Más Allá. Ahora hablamos de Kuai-dan. Aquí se le conoce como El Más Allá. Es una antología de películas japonesas de terror de 1965 dirigida por Masaki Kobayashi. Se basa en historias de las colecciones de cuentos populares japoneses de Lafcadio Erne. Principalmente Kuai-dan y historias y estudios de cosas extrañas de 1904, por lo que se llama igual. La película consta de cuatro historias separadas y no relacionadas. Kuai-dan es una transliteración arcaica del término Kaidan, que significa historia de fantasmas literalmente. La película ganó el premio especial del jurado en el Festival de Cine de Cannes del 65 y recibió una nominación al Oscar a la mejor película en lengua extranjera. Las historias son Pelo Negro, donde un samurái no soporta a su mujer y la abandona por una princesa y años después vuelve a casa para realizar un terrible descubrimiento. La segunda es La Mujer en la Nieve, donde dos leñadores se refugian de una tormenta de nieve en una especie de cobertizo abandonado. Oichi, donde el fantasma de un samurái le pide a un músico ciego que toque una balada en la tumba de su señor y en la taza de té, donde un samurái se asusta ante la visión de un hombre reflejado en su taza. Y hasta ahí llegamos hoy. Esta es la primera parte del vídeo de películas de antología de terror. El siguiente vídeo será la segunda parte. Como veis, aquí tenemos ya varias. Seguiremos. Si alguna conocida falta es porque va a salir en la segunda parte. Si queréis aportar algo vosotros en comentarios de alguna que no hayáis visto en este vídeo adelante. Pero también os recuerdo que falta una segunda parte donde también veremos bastantes. Así que pensáoslo dos veces antes de decir ¿Falta esta saga o falta esta película? ¿Vale? Porque seguramente salga en la segunda parte. Por mi parte, nada más. Ahora dejadme en comentarios si habéis visto alguna de las películas que habéis visto... Ahora dejadme en comentarios si habéis visto alguna de las películas de las que hablo en esta parte. Y nada más. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Da like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los próximos videos! ¡Suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los próximos videos!